¡Suscríbete al canal! ¿Y si mejor hacemos un farlenché? ¿Saben qué? No. Mejor hagamos un basardo. ¿Un partido entre canales de Veracruz? Si mejor hacemos un evento y traemos youtubers. ¡Va, güey! ¡La tienda se va chido! ¡Va, güey! ¡Sí, güey! ¡No, sí, güey! ¡Oye, eso sería muy bueno! ¡Varemos traer a Dios Morelia, güey! Polina, ¿por qué putas madres faltaste todo este pinche mes otra vez? Pues estaba de vacaciones, quería disfrutar a mis amigos, mi familia. El tiempo libre y estar con mi novio. Y pues me fui de vacaciones a Cancún a pasar el rato. ¡Span! Pero más fuerza, tú. ¡Ah, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, no! ¡Más una vez! ¡Vete a la chingada, Ray! ¿Tú quién eres? Escuché que estaban organizando un evento, así que vine. Pero lo acabamos de decir. Y pues lo acabo de escuchar. Hola, soy Willy y pues soy del canal TecnoWillySC y ahora han de conocer seguramente más chido de Quaxa. ¡Wey! 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 ¡Tú eres TecnoWilly! ¡Wey! ¡Eres TecnoWilly, güey! ¡Wey! ¡Yo te he seguido desde que empezaste, güey! ¡Wey! Tú eres de Quaxa, no, güey. Yo te he seguido desde que empezaste, no, no, no. Tus videos siempre los veo, güey, todos los días digo. Este vato va a ser grande, güey. Yo confío en ti, güey. Tú vas a ser grande, vas a ser un gran YouTuber, güey, güey, güey. ¡Wey! 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 Han estado en camiones un poco desbaratados, pero de ahí en fuera todo está ahí. Oye, ¿es cierto que eres Wap Marley? Eh, no, soy Demián Marley. Ah, ya. Bueno, mira, no es por ser más buena, pero sus rastas me dan un poco de cosa y entonces dudo que su explicación o su creatividad acerca del evento pueda ser buena. A ver, Cesar y Pepe de Luz. ¡Vete a la verga! Mira, en primera se me ocurrió esta idea del proyecto de hacer el evento para abrir el mercado de YouTube aquí, porque la neta el pinche mercado está muy jodido. La neta, el día que un hombre te invita al boulevard, cásate con él. Cásate con él, porque ese hombre es un hombre de verdad. Tú, yo, el bullet, no sé, piénsalo. La otra que estaba diciendo era lo de que si un vato le presta mucha atención ya lo matamos a la friendzone. ¿Cómo? O sea, no, eso depende del vato. Si el vato te gusta, por mucho que te esté chingando y vas a estar contestándole, si es un salvo, te lleve a donde te lleve, vas a estar feliz, pero si es un vato que no te gusta, pues ahí sí ya no más no hay nada que hacer. Vamos a empezar a organizar el evento. ¿Y bien? ¿Qué se les ocurre para el evento? ¿Podemos ir a Beaker? No, mejor traigamos a Dross, él es más conocido. Yo digo que traigamos a Rubius, güey, porque es chido. No, güey, no, 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 Pepe, güey, Pepe va a traer a Juxy, güey, va a hacer esto bien chingón y, güey, sí, o sea, no mames, Pepe, güey. Mejor a la Stretchy porque está muy guapo. Mejor traemos a la niña que se compró ropa, esta de Karen. Está bien buena, güey. No, todavía no estamos hablando de vloggers, lo que me refiero son ideas de cómo vamos a realizar el evento. Ah, pues unicornios y lupinupi. No, yo digo que mejor gatos, a todos les gustan los gatos. Yo digo que mejor hagamos brownies especiales, ¿no? No, 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 güey, hamsters y arcoiris, güey, eso, eso sí está bonito. ¿Y qué tal una carrera de botar? No, yo creo que se refiere más a dinámicas para la reunión, ¿no? O algo así. Oigan, ¿por qué no consiguen patrocidadores? Te dije que te quedaras allá arriba. No, no, es una buena idea y gustando todas las ideas de ustedes, principalmente a la niña, ¿por qué no mejor hacemos unas conferencias, una convivencia y una buena fiesta al final del evento? ¡Baja! Sí, va, muy bueno, güey. ¡Babe! Oye, sí. ¿Cómo llegué aquí? Siento que deberíamos de buscar patrocinadores que nos den mucho, mucho dinero. También instalaciones VIP y, ¿por qué no? Uno que otro esclavo que nos pueda abanicar cuando tengamos calor. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, de la logística y todo lo demás? Pues ya he estado en varios eventos grandes. Si han visto Viviratino, yo estuve ahí viendo las fotos en Facebook. Y este también, si vieron el Coachella, bueno, pues yo no lo vi, pero igual ustedes lo vieron, ¿no? ¿Ya vieron donde estoy sentado, güey? Güey, güey, ya viste, güey. Aquí estuvo Tecno Willy, güey. Mira. ¡Huela a él, güey! ¡Ay, por Dios! ¡Willy! Bien, Brian y César tienen que buscar patrocinadores grandes como el Club América y la Coca-Cola. Alejandro y Osimar tienen que buscar a Daniel y lanzarse con el gobierno para ver que nos haga un paro en algo ahí, aunque sea. Sí, señor. También piden ayuda al gobierno. Güey. Bueno, Paulina, Jessy y el chico que no quiere ayuda al gobierno tienen que buscar patrocinadores más pequeños que nos hagan el paro, aunque sea con unos refrescos. ¿Qué haces aquí? Eh, yo, eh, voy a aportar contactos del gobierno. Ah, ¿y cómo piensas lograrlo? Eh, pues tengo algunos conocidos, ¿sabes? Eh, regidores, licenciados, presidente del DIF, ¿sabes, no? Ajá, ¿pero cómo los vas a convencer, güey? Pues les voy a ofrecer pollo, ¿qué más? ¿Crees que tus pollos los van a convencer, en verdad? Obvio. ¿Por qué? Están chidos, y porque el arroz también sabe rico. ¿A ti te gusta el arroz de mi mamá, no? Ah, bueno, sí, pero, eh, ¿cuánto dinero tienes? Eh, no sé, unos 10 mil. Está bien, pasa por ellos a mi. Vale, vale. ¿Qué hacer? Buscar patrocinadores, ¿no? Sí, qué tal si vamos a una tiendita. ¿Y Wari? ¡Miren ahí en la tiendita! ¿Qué conocieron de patrocinio? Eh, eso. ¿Qué? Eh, puede servir. Bueno, ¿y tú quién eres? Oximar. ¿Y qué haces aquí? Grabando. ¿Quién te trajo aquí y cómo llegaste? Ah, bueno, es que iba pasando en un meteorito y Alejandra me encontró y pues me dijo, ah, tú estás bonito como para grabar con nosotros. Entonces, pues, así terminó. Ah, ¿cuál es tu función aquí? Ah, soy el secretario de Alejandra y pues como buen secretario, pues me la estoy dando. Dani, ¿me puedes decir dónde chingados estabas? Bueno, es que de hecho nada más venía a las entrevistas porque estaba buscando a Raya que se nos perdió. ¿Por qué estás triste, Raya? No, estoy comiendo, güey. ¿Estás triste porque yo comiendo con esta? No, estoy triste porque yo no soy triste. ¿Dónde estabas metido, güey? Te hemos buscado semanas y no te encontrábamos. Pues, andaba por ahí. Mariela. Ah, este no. Oye, Jalapa, Jalapa. No es cierto, no he ido a Jalapa. Vamos a Sector otra vez. Vamos a Sector Católico el 26 de julio. ¡Oh, ya, güey! Venga, con este par, vamos a Turismo. Al menos ya tenemos hotel, ¿no? Este... También no le paramos, pero ya tenemos hotel. Ah, te dijo que había que confirmarle que más tarde del 15. Sí, claro. Ya llegamos a Turismo. Ya ahorita vamos a ver qué nos dicen y ya no me va. Y ya les diremos que todo. Ya salimos de Turismo. Fuimos al hotel. Ya quedó el hotel. O sea, ya reservamos. Ahí está Osumar. Vean, ahí está Osumar. Y bueno, ya, ahora vamos a buscar a Jessy. A Boca del Río. Es hora. Más en lo que caminamos, nos vamos en camión. Una hora más. Sí, hay que esperar al camión. Así que, bye. ¿Qué? Bienvenido. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos llamamos a Brian, así que vamos a hablarle por teléfono. Brian, ¿dónde verga estás wey? ¿Y porque sigues a tu instinto? En vez de venir para acá Apreportar a la verga Las cosas que pade el viento Quienes ahí tiene un instinto, y te encontré.... Creo que es para allá Sabes, colgué hace rato Te vale verga ¿no? Tu instinto es algo correcto Gracias lo fue todo por hoy Si te gusto el vídeo dale like Vamos a ver por aquí un lugar para que te suscribas ¿A qué hora puede hacer nuestro Facebook, nuestro Vine, nuestro Twitter? No sabes quién le debes seguir y le debes buscar ¿Quién tiene Vine? Yo tengo Vine ¿Te ocupas? Pues lo tengo Cámara, pues ya acabamos toda la organización del evento Pues si quieren vamos a celebrar, ¿no? Sí Perfecto Oigan, ¿y si nos tomamos batería? Pues va Sí, sí Cámara ¿Ya están listos? A ver, a ver, a ver Dale Dale El borracho La chichona La muerte El pescado La mano El pino ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No mames, güey Eres una idiota, güey No, güey ¿Sabes qué? A la verga todo, güey No se va a hacer ni madres Adiós ¿Qué? El chile va No, pero también me voy No, pero también me voy Fíjense También me voy ¿Qué te pasa? Apúrele Se me acaba la pila Todos Todos todo así todo para que crean que tengo amigos yo abrazo al negro y es el momento en el que... odio tus rastas ok gracias gracias ahí andaría ahí está chido 3, 2, 3 intégrate al grupo Willy, a la bestia wey que es esto? al final de alfa ahora si wey boom bitch porque trabajamos con negros porque son chingones eee pues wey wey entiante como final de serie wey chúmete el tren del mame 2 a la cámara y tu quien eres? oye caray estaba en un evento y me presenté para organizarlo que tengo que decirme jajajajaja no vamos a camnar tu sabes que sean chistoso? que se grababan tus pesitos como al wey caminando eso wey es que ser chido wey Especto patrón Micrófonos ¿El blanco? Ya Vin, 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 Vin El Somerfest Este es el Somerfest Esperen el Winterfest Toma Colgate Elegante F ссылagé El garante El libro El marmón ífico Odalis